También se propuso la idea de que se iba a disolver el Frente de Acción Popular, porque había varios factores en contra. Primero, las dos derrotas que habíamos tenido. Segundo, que nosotros no habíamos tenido ninguna posibilidad, que la gente ya estaba cansada y no iba a tener confianza, que se yo. Y además, lo más grave, que la ley no permitía los pactos de los partidos. Cada partido tenía que ir solo. Y esa es una invención de estos gallos. Entonces le dije, mire, esos eran los dos argumentos más importantes, que ya la gente estaba cansada. Y segundo, que no podíamos hacer pactos. Le dije, mire, si nosotros somos inteligentes, le dije, podemos hacer un pacto. Podemos buscar la manera de hacer un pacto. Porque a pesar de que está prohibido que los partidos hagan pactos, yo les propongo que hagamos lo siguiente. Hagamos un estudio de cómo están las votaciones de los partidos a lo largo de Chile. Entonces, en una provincia, en el que haya un partido que sea mayoría, le entregamos a ese partido la lista. Y todos los demás apoyamos. En otra provincia será otro partido el que tiene más votación. Le entregamos a ese la lista. Y seguimos buscando así. Y cómo hacer, le dije yo, que no vamos a buscar, no vamos a hacer algún arreglo. Si algún partido queda mal puesto, porque no tiene votación ninguna parte, le arreglamos también a alguna provincia para que saque su par de parlamentarios y pueda mantenerse con parlamentarios. Cómo lo vamos a hacer, le dije yo, no vamos a ser capaces de encontrar una fórmula. Si no hacemos eso, le dije yo, el Frente Popular se disuelve, desaparece, no lo vamos a juntar nunca más a la gente, van a pasar más de 50 años que aquí no vamos a tener un presidente de izquierda. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y a pesar de que habían hablado todos los partidos, primero aceptaron mi proposición. Y se decidió que hiciera por el estudio, creo que Lucho Maire participó en el estudio de los votos de los partidos ahí. Pues yo me acuerdo que en mi casa yo terminé de hacer un documento y me llevé para allá, dos secretarios, los que yo tenía, y los llevé para allá para que me ayudaran a terminar el documento porque yo iba a salir de vacaciones unos días. Así se acordó y así se abrió. Y se hicieron los estudios y va a creer usted que mire lo que resultó. Yo ni me lo imaginaba, ni yo mismo me lo imaginaba. Resulta que resultamos mayoría del Partido Democrático, el Partido en ese momento del Partido Democrático Nacional. Teníamos mayoría en Vivo Vivo, Vivo, Vivo y Cautín para senadores. Teníamos mayoría en Cautín para diputados porque teníamos dos diputados. Pero no teníamos diputados en Vivo Vía, ni teníamos diputados en Vivo Vía. Y por lo tanto le iba a tocar a otro partido. Y en Vivo Vía eran los socialistas los mayorías y en Vivo Vía era el Partido Comunista la mayoría. Entonces le digo, está claro. Y nos respetaron eso, a pesar de que salimos bastante gananciosos, pero era la única parte donde realmente salíamos gananciosos sin darnos cuenta realmente cuál era la votación. No nos habíamos fijado en esa votación. Así que dijeron, ya, entonces quiere decir que los democráticos llegan a ser ahora en Vivo Vivo, Vivo y Cautín, llegan a sus diputados en Cautín, y en Maníaco va el socialista y acá en Vivo Vivo el comunista. Y así nos repartimos por el país. Sacamos creo que cinco diputados porque salió, salió el Guasoleito de acá en Menrengo, salió otro, me parece que en Malparaíso, se hizo, no sé dónde más podemos haber sacado, pero fuimos, fuimos cinco diputados parece, y yo como celador. Y así llegamos al Senado y... ¡Gracias!